¡Seguete, compadre! ¡Báil a los bolitos, báil a los bolitos! ¡Esteia! ¡Seguete, saluete, saluete! ¿Has ido a bailar? ¡Eh! ¡No hay soluciones! ¡Dónde la bala, mi compadre! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡No te das miedo! ¡Dónde la bala, mi compadre! ¡Báil a los bolitos, báil a los bolitos! ¡Esteia! ¡Muy rico, saluete! ¡Muy rico, saluete! ¡Adiós, báil a los bolitos! ¡Astorina! ¡Adiós, báil a los bolitos! 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 ¡Muy rico, saluete! ¡Adiós, báil a los bolitos! Parcolina, pompe la mano aquí, parcolina, pom, pom Parcolina, pompe la mano aquí Y me damos a todos los parcolinas de la pizza ¡Eh! ¡Chare! ¡No le usamos, no le usamos, no le usamos ¡Echale, pop! ¡Ponex! ¡No le usamos, no le usamos! Parcolina, pompe la mano aquí ¡Zorba el caso! Parcolina, pompe la mano aquí ¡Suelta la cómic! ¡Suéltalo como dice! ¡Vamos a bailar con este equipo, estamos aquí, que son los que seamos en menos, son los que vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, ¡Suéltalo como dice! ¡Suéltalo como dice! ¡A la boca voy, mi gente! ¡Rico Rico! ¡Vámonos a bailar con San Diego Rico Rico! ¡Suéltalo como dice! ¡Suéltalo como dice! ¡Suéltalo como dice! ¡Me sacó de mí delegation! ¡Imre delegation! ¡Vámonos a bailarなので! ¡Ehh! ¡離as! ¡Vámonos a bailarle! Tengo la chica muy muy bonita, yo pensé el volátil. y voy a por ejatlírse, y pase a las habitaciones. Es un silla de lo que todo el mundo te va a hacer es bastante Porque tiene muchos detalles, y todo como las quiero de mí Ten que chon, esos ojos que miran por el flow Ten que chon, esos ojos que a mí me acarizan Ten que chon, los besitos que bailan en el disco Ten que chon, los detalles que me gustan ¡Hola, hijo! ¡Como dice! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ten una mina que a mí me quiere porque me gustan los dos Me sigue a cuarta, me sigue a cuarta, ya cante bajo por los bajos Ten que chon, esos ojos que miran por el flow Ten que chon, esos ojos que miran por el flow Ten que chon, esos ojos que a mí me acarizan Ten que chon, esos ojos que a mí me gustan Ten que chon, los besitos que bailan en el disco Ten que chon, los detalles que me gustan ¡Chon, los besitos que bailan en el disco Ten que chon, los besitos que bailan en el disco ¡No, maravilloso, vamos aquí! ¡No, maravilloso! ¡Como dice! ¡Rica! Té, qué pichón, esos son que sería bonito Té, qué pichón, esos son los que a mí me acaricen Té, qué pichón, los delitos que bailan y rito Té, qué pichón, los heralles que me gozan ¡Váyanos bonitos! ¡Ey! ¡Mi gato en el güiro! ¡Mi copa rojo! El chingo que ha tenido 50 novias aquí en el ejido, papá ¡Ey! ¡Y en el güiro, papá! ¡Y en el güiro! ¡Y en el güiro! ¡No, papá! ¡Era para saber, papá! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, 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 ugás! ¡Carolos, amedianos, 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 amedianos! ¡Cambién, ¡ame, a todos todos con Peter R Sixto, amedianos! ¡Ay, ser de los sí que no vas con! ¡Eh, marías, disparad хорош! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!